Pagar el precio para que usted fuera salvo es un hombre y una mujer de Dios, amén Bueno, vamos a comenzar esta noche con un jueguito, vamos a jugar Mi amor, ¿me ayudas? ¿Cuántos han jugado yenga? Levanten la mano los que han jugado yenga Ay, están como tímidos, como callados, bueno, vamos a ver si con todos y A ver, corramos esta mesa más al frente y ya vamos a jugar yenga Va a escuchar muy bien las instrucciones que yo le voy a dar Y va a jugar con mis instrucciones, amén Bueno, esta torre, este juego se llama yenga Y este yenga lo vamos a jugar con unas reglas específicas Primero, tengo unos dados Entonces usted va a lanzar los dados y va a sacar el número que le sale acá Por ejemplo, le sale 1, 6, es 16, busca el palito 16, lo sacamos y lo colocamos aquí arriba atravesado Pero también puede buscar el 61, el número 61, que es al revés No lo hay, entonces no lo saca Y si no hubiera el otro, se puede sumar y puede sacar la sumatoria de los dados Reglas, puede usar los dedos de las dos manos Amén ¿Comenzamos voluntariamente o a dedo? A dedo, a ver, arrancamos contigo Y seguimos así, vamos a ver hasta dónde llegamos 11 La ficha 11 está aquí arriba, no la puedes sacar Entonces suma 1 y 1, 2, busca la ficha 2 y la sacas Muy bien ¿El que sigue? A ver, vamos a estar rápido Tenías que colocarlo arriba, así 51 No hay, entonces vas a sacar la 15 A ver, vamos con estos 4 y luego vamos a ir por otros lados 23 23, míralo ¿Tú escuchaste las reglas? ¿Tú escuchaste las reglas? Sigue A ver 43, sí lo hay ¿A quién se le irá a caer? El que se le caiga lo ponemos en disciplina 43 Eso, musiquita así De ánimo A ver, tú Vamos contigo 26 26 26 A ver, será que se cae Será que permanece Bueno, vamos Con una persona mayor De 50 años ¿Quién tiene más de 50 años acá? A ver, tú ¿Cuál es tu nombre? Israel El pollo Israel Es hombre valiente 26 26 Entonces sumemos el 8 Busca el 8 Porque ya el 26 acabó de salir Muy bien Vamos con un joven de 16 años Samuel 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 Ven para acá Dice, tengo 15 pastora No me suma 34 34 Míralo Míralo Perfecto Perfecto Una mujer de 30 En los 30 A ver, tú Máxima 45 45 46 46 No, creo que van a tener que ir por gafas Máxima Una persona de 40 No Bueno, sigue tú también ahorita Pero no está 46 El 9 El 10 No, no está No, no está No, no está Pa' hoy, porque esta no es la predicación, este es el conectar de la charla. Amén, ven tú y vamos con un caballero, a ver, yo quiero escoger a un caballero. Mauricio, pastor, ven para acá, están diciendo que el pastor. Hubo reglas, ellos se escucharon, alguien me preguntaba y por qué esas reglas, mi juego, ni reglas. Este no es un yenga cualquiera, es un yenga G12. Muy bien, a ver, querido pastor. Sí, hay 43. Y vamos con un último caballero, a ver tú, ¿cuál es tu nombre? Jique, Edgar, Edgar, Coteño o Paisa, 25, no, a 15, sí. A ver, ánimo. Recuerda que si la dejas caer. Bueno, un aplauso para todos ustedes. En cierta oportunidad, un hombre pasó por una obra de construcción. Y habían tres obreros trabajando la obra. Y entonces el hombre se le acercó al primero y le dijo, hermano, ¿usted qué está haciendo? Dijo, no, yo no sé, yo vine a trabajar hoy, a mí me dijeron que pegar estos ladrillos, yo sí, yo estoy haciendo lo que me mandaron, yo estoy pegando ladrillos. Luego él se acercó y le preguntó al otro, hermano, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Dijo, hermano, yo estoy levantando un muro. A mí me dijeron, levante ese muro y yo estoy levantando ese muro. Y llegan y le preguntan al otro, hermano, ¿y usted qué está construyendo? Y él dijo, yo estoy haciendo una gran catedral. Los tres estaban haciendo lo mismo, pero cada uno de ellos tenía una perspectiva diferente de lo que estaba haciendo. Hoy quizás yo te pregunto, ¿y tú por qué estás acá? Ah, no, porque a mí me gusta ir a la iglesia, porque el Señor es bueno, porque el pastor Mauricio y la pastora Connie nos dijeron que hoy venían los pastores de Medellín y vinimos. De pronto te pregunto a ti, ¿y tú por qué viniste? Y me dice, no, porque mi líder de célula me dijo que tocaba ir y entonces Máxima me dijo que hoy no había célula, que hoy los de la célula, todos a la iglesia. Y por eso vine. Pero de pronto le preguntó a Edgar, Edgar, ¿y tú por qué estás hoy acá? Y Edgar me dice, porque estamos levantando el reino de Dios en Envigad. Porque estamos haciendo una obra grande para Dios en Envigad. Cada uno de nosotros estamos hoy acá, redimidos por el mismo Dios, por el mismo Señor, pero cada uno de nosotros tenemos una visión diferente. Somos como una de estas fichas de Yenga. Esta torre es tan fuerte como lo es su ficha más débil. Esta iglesia será tan fuerte como lo sean sus líderes. Y es lo que hoy yo quiero venir a compartir con ustedes. Cómo levantar esa iglesia para que sea esa torre fuerte en el lugar donde Dios la ha puesto. Amén. Gracias mi amor. El tema de esta noche, mi estandarte. Dígale al que está a su lado, mi estandarte. Y vamos a abrir la palabra, en Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25, 17. Amén. Deuteronomio 25, 17. Dice la palabra. Acuérdate de lo que hizo Amaled contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado en el camino cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor, ningún temor de Dios. Amén. Voy a leerlo nuevamente. Acuérdate de lo que hizo Amaled contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor. Coloca tu mano sobre tu corazón y dile al Espíritu de Dios que en esta noche te hable a través de su palabra. Espíritu Santo, hoy buscamos tu presencia. Hoy clamamos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos oírte. Queremos que tu palabra traiga libertad a nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén, amén. Uno de los enemigos más grandes, más crueles, más acérrimos que tuvo el pueblo de Israel fueron los amalecitas. Fue el pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek nació o viene del linaje de Esaú. Si ustedes recuerdan, Esaú era hermano de Jacob. Y aunque Esaú, al finalizar la historia, se reconcilió con su hermano, su nieto Amalek no lo hizo. Y ese odio y ese espíritu de venganza se transmitió de generación en generación. Ahora, los amalecitas eran un pueblo nómada. Eran un pueblo que andaban de un lugar a otro, no tenían un sitio fijo. Pero además de eso, ellos eran crueles en sus ataques, eran crueles con sus enemigos. Y en este caso, en Deuteronomio 27, la Biblia nos habla de que Amalek salió a atacar al pueblo de Israel cuando se encontraban en el camino y cuando se encontraba el pueblo débil y cuando estaban cansados y trabajados y que no tuvo ningún reparo ni ningún temor para atacarlos. Los amalecitas fueron los primeros enemigos que se levantaron contra Israel para atacarlos en su camino a la tierra prometida. Los amalecitas en la época de los jueces, en la época de Gedeón, eran los que se robaban el grano, el trigo, las cosechan, los que incendiaban. Los amalecitas en la época del rey David fueron los que destruyeron la aldea donde vivía David, los que quemaron todos y los que se llevaron sus mujeres y sus niños. ¿Qué tal esos enemigos que tenían el pueblo de Israel? Y en esta oportunidad, el pueblo de Israel fue atacado por la parte más débil de sus miembros. Fue atacado por la retaguardia. Si ustedes fueran hoy un ejército que va hacia la batalla, la retaguardia sería la parte de atrás. Y como ellos eran un pueblo que iban caminando por el desierto, en la parte de atrás se iban rezagando e iban ubicando a las mamás, a los bebés, a los niños de edad tierna, a los ancianos, pero también dice que a los que estaban enfermos, a los que estaban débiles y a los que estaban vulnerables. Porque lo primero que yo quiero hablarte en esta noche es que hoy podamos identificar el amalec que quiere levantarse sobre la iglesia. Esta semana estaba orando y diciendo, Señor, dame una palabra para el liderazgo en Envigado, dame una palabra que los coloque a ellos con los ojos espirituales abiertos. Y el Señor me dijo, diles que saquen a Amalek de sus vidas. ¿Y a quién ataca a Amalek? Ese espíritu de Amalek, ¿a quién viene a atacar? ¿Viene a atacar a los débiles en la fe? ¿Viene a atacar a esos bebés espirituales que quizás son inmaduros, que quizás no tienen un fundamento en la palabra? ¿Viene a atacar el área económica de las familias robando el fruto del trabajo, robando todo lo que ellos hacen? ¿Viene también a atacar en la retaguardia y se manifiesta colocando murmuración, colocando como esa división? El Señor viene y ataca al creyente que está débil, al que está desanimado, a ese bebé espiritual. Y hoy el Señor quiere que tú saques a Amalek, porque Amalek no dejaba avanzar al pueblo de Israel. Era muy difícil que Israel pudiera avanzar, porque ellos tenían un área débil. Había un grupo de personas débiles y estaban en la parte de atrás y ustedes saben que cuando hay una persona débil, puede hacer que toda la obra se detenga, puede hacer que el yenga, que es la obra de Dios en este momento, tambalee y el enemigo empezó a atacarlos a ellos. Ahora, cuando Amalek viene y entra y ataca al liderazgo, lo primero que empieza a quitarnos son esos sueños de querer conquistar, de querer avanzar, de querer cumplir el propósito de Dios. Viene a querer traer cansancio, quiere detenernos, quiere entorpecer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Usted puede identificar alguna Amalek en su vida? ¿Usted puede identificar que el enemigo ha querido atacar lo más débil, quizás que usted tiene líder de 12, no llega a su célula y usted manda a una persona a la universidad de la vida y está feliz discipulándola y de todo, y de un momento a otro, esa persona que es débil en la fe se siembra en su corazón y termina yéndose de la iglesia todo argumentado? ¿No está esa persona que está débil en la fe y de pronto se argumentó porque le tocó subir las escaleras para llegar a la iglesia y entonces se va mejor a una donde no tenga que subir escaleras? ¿O no le gustó que el pastor dijo algo o tal cosa y entonces se fue? ¿Qué? Pero Amalek no ataca si no se le abre puerta. Y es lo segundo de lo que te quiero hablar. ¿Qué puertas hemos abierto a ese espíritu de Amalek? Dice en Éxodo 17 que el pueblo había salido de Egipto y estaba andando por el desierto y tenían sed, no había agua y empezaron a murmurar en contra de Moisés, empezaron a quejarse porque Dios los había sacado de Egipto y porque no tenían agua, empezaron aún a hablar de apedrear a Moisés, se encontraban en un lugar llamado Repidín y allí fue donde ellos abrieron la puerta para que Amalek los atacara. Queridos líderes, querida iglesia, tú le abres puertas a Amalek cuando tú le abres el corazón a la murmuración. El pueblo de Israel no estaba orando, el pueblo de Israel no le estaba diciendo a Moisés, Moisés se acabó el agua, ¿qué hacemos? Oremos, clamemos a Dios o vayamos a abrir pozos en el desierto a ver si los encontramos. No, el pueblo se encontraba murmurando, le faltaba contentamiento. Ellos iban a una tierra prometida obligados por Dios porque por ellos hubieran seguido siendo esclavos en Egipto. Había frustración y Dios me hablaba y me decía Luisa, nosotros somos como ellos. El enemigo no viene a atacarnos porque nos encontró desocupados. El enemigo viene y nos ataca porque muchas veces somos la retaguardia de la iglesia, porque muchas veces estamos débiles, estamos cansados, estamos aburridos, estamos en pecado, estamos frustrados, no hay compromiso y hemos abierto la puerta y había una realidad, no había agua, eso era cierto. El pueblo estaba cansado, pero en vez de buscar a Dios, el pueblo se puso a murmurar y a dañar su corazón y abrió una puerta. ¿Saben? Muchas veces nosotros miramos de dónde proviene la maldición. La Biblia dice que la maldición nunca viene sin causa y buscamos que los antepasados, que hice en mi vida pasada, que en qué cosas yo me metí e hice mal y hay que buscar por esa línea, pero muchas veces no nos damos cuenta que la puerta para que Amalek venga y robe, mate y destruye en tu vida está en el corazón. Cuando tú permites en tu corazón amargura, cuando tú permites en tu corazón esa falta de contentamiento, siempre hace falta algo. ¿Cómo está el día? ¡Uy! ¡Qué calor! ¿Cómo está? ¡Uy no! ¡Qué frío! ¡Uy! Ese aguacerazo que cayó ayer, siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Uy no! ¡Tremendo! No, es que ese trabajo lo que gano no me alcanza y hemos perdido el corazón para ser agradecidos y para ver no lo que nos hace falta, sino lo que Dios está haciendo. Cuando el Señor, luego lo vamos a leer, le dice a Josué, Amalek hay que exterminarlo. Y es de los pueblos que el Señor mandó destruir absolutamente todo. ¿Y saben una cosa? Cuando Saúl llegó al poder, él tenía la orden de acabar con los amalecitas y no lo hizo, le dio pesar, los guardó, los dejó con ellos y los amalecitas fueron los que mataron a Saúl, los que lo hirieron de muerte y lo sacaron del propósito de Dios. Queridos líderes, si tú no sacas Amalek de tu vida, Amalek te destruye. Miren ustedes como iglesia están pasando por un proceso fuerte, un proceso en donde Dios está mirando ustedes de qué están hechos. El enemigo se ha levantado, pero lo que no sabe o se le olvida y ustedes le tienen que recordar es que nuestro Dios es grande. Pero ¿cómo van a pasar como iglesia este proceso? Este proceso no es el proceso de salud de la pastora Connie y de la familia pastoral. Es el proceso de esta iglesia en donde si usted no le cierra las puertas a Amalek de su vida, usted tiene que estar listo para ir a la batalla. ¿A quién ataca? Al débil. ¿A quién ataca? Al desocupado en su vida espiritual. ¿A quién ataca? Al que abre su corazón para albergar sentimientos que no son correctos. Y quiero decirte iglesia que el enemigo quiere detener el avance de esta obra, pero ustedes se van a levantar en el nombre de Jesús y van a conquistar lo que Dios prometió que harían. Pero tienen que sacar a Amalek, tienen que fortalecer a los débiles, tienen que levantar al que está en la retaguardia enfermo, a los ancianos, todo lo que hace vulnerable la iglesia. Es que nuestras finanzas están vulnerables. No, nos levantamos a ofrendar y a dar como nunca antes porque Amalek no se va a meter por ahí. Ay, es que hay como una semillita de descontentamiento de que ¿por qué nos pasa esto? De que otra vez no, levántese, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero usted va a sacar a Amalek de su vida y de la iglesia. Cierre las puertas a Amalek. Con Amalek no se hacen alianzas, con Amalek no se duerme ahí en la casita, con Amalek hay que exterminarlo y sacarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cómo enfrentó a Moisés este enemigo? Éxodo 17 del 8 al 16 Éxodo 17 del 8 al 16 Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escogeos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano prevalecía Amalek y las manos y las manos de Moisés se cansaban ¿qué pasaba? se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación ¿qué hizo Moisés? ¿qué hace un líder? ¿qué tienen que hacer ustedes como iglesia el equipo de doce cada timoteo cada líder ¿qué tienen que hacer para sacar ese Amalek? dijo Moisés a Josué Moisés era el pastor Josué era su líder principal y le dijo escoja varones y salgan a pelear mañana y lo que Josué lo que Moisés hizo fue organizar al pueblo para la guerra no lo organizó para llorar para quejarse para poner una pausa lo organizó para la guerra por un lado Moisés dice yo voy a subir al collado a un monte a un lugar alto y vienen Aarón y Uri y yo voy a estar allí intercediendo pero Josué tú y los valientes van a ir a pelear y organizó escuadrones de intercesión escuadrones de trabajo y continuó a la conquista querida iglesia ustedes quieren hacerle daño al enemigo y avanzar no se queden llorando y lamentándose no se queden esperando que su pastora y su pastor pasen este proceso para que con toda la fuerza se pongan al frente de todo no ellos tienen equipo y Dios va a probar sus corazones y va a probar que esta batalla se gana en oración en intercesión pero también haciendo la visión las células no se pueden cerrar la iglesia no se puede detener como nunca antes gane almas vaya predique la palabra derríbe ese amaleg demuéstrele que es más poderoso que el que está en usted que el que está en el mundo iglesia ustedes no pueden retroceder dice la palabra que Moisés fue y levantó la vara de autoridad saben que en estos 90 días que estamos orando por las células y porque el fruto no se pierda predicábamos en la iglesia hace 15 días lo que la vara significa la vara de Aarón que reverdeció la vara es la autoridad es la cruz del calvario que va delante de nosotros en donde tenemos victoria y se levantó Moisés con la vara y levantaba sus brazos pero saben una cosa Moisés se cansaba porque era humano se cansaba y cuando él se cansaba sus brazos se le iban a caer ven para acá máxima dos vengan dos ustedes dos levanta tus brazos y los brazos se cansaban todavía no estaban cansados ella y pero cuando se cansaba y dice el pueblo prevalecía y le levantaban los brazos y el pueblo iba obteniendo la victoria y se cansaba de pie y trajeron una piedra y la sentaron en una piedra y la sentaron en una piedra y dice la Biblia que hasta que se acabó el día y el pueblo obtuvo la victoria máxima siéntate este Moisés está muy flacuchento querida iglesia tú derrotas a Malek y como iglesia derrotamos a Malek haciendo la visión tú derrotas a Malek con firmeza ellos no se desmotivaron cuando los brazos se cansaban otros los sostenían hasta que se puso el sol saben que Nehemias habla de cuando comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén y arrancaron con ímpetu con fuerza pero en la mitad del camino el pueblo se cansó y vino el enemigo a traer desánimo a querer que el pueblo botara la toalla pero el Señor les dijo cobren ánimo y levántense y no dejen su parte del muro sin terminar yo quiero preguntarles a ustedes ¿habrá aquí quien levante los brazos de sus pastores? los brazos del ministerio o le tocará al pastor Mauricio salir después de una larga jornada en la clínica de estar viendo a sus hijos porque tiene hijos y les hace almuerzo o ya cocina Samuel ya cocina wow si ven como los lleva los procesos a mejorar a mirar que las cosas en la iglesia funcionen a mirar que los de la retaguardia no se vayan al mundo a mal no los destruya o podrá levantarse un equipo de intercesores que levanten sus brazos los brazos de la iglesia cuando estén cansados pero miren que a mí me impacta porque como oró Moisés es como nosotros lo tenemos que hacer primero conquistamos en el mundo espiritual ¿qué queremos ver? queremos ver milagros queremos ver que la victoria total sobre la sanidad y la vida de la pastora Connie cuántos saben si saben que estamos orando a nivel nacional que hay una cadena de oración y levantar y yo sé que ese gigante ya le quitamos la cabeza y es pataleta Dios Dios está peleando pero estas batallas se pelean en el mundo espiritual en el monte con la palabra de autoridad con la palabra profética que son las promesas que Dios nos ha dado con la vara que es la cruz del calvario levantando un altar para Dios dice que después Moisés levantó un altar para Dios un altar de adoración un altar de vidas santas un altar de fidelidad un altar de compromiso esta iglesia debe ser un altar que arda 24 7 para el Señor Josué deshizo a Malek y cuando tú ganas almas cuando tú vas y haces tu célula cuando tú vas y haces lo que tienes que hacer para levantar el reino de Dios tú le estás diciendo a Malek aquí no pudiste pero además de eso estás respaldando a tus pastores eso es fidelidad eso es compromiso eso es permanecer firme en el lugar donde Dios te ha puesto y saben qué pasó y a mí me encantó y por eso le coloqué a la charla mi estandarte yo le iba a colocar matemos a las amalecitas cortémosle en la cabeza a esos desgraciados demonios no Moisés y el pueblo de Israel conocieron a un Dios que levantó banderas sobre ellos el Señor es su estandarte iglesia el estandarte es la bandera que se lleva adelante en la batalla la lleva el capitán el rey el guerrero más valiente es el que lleva la bandera en una batalla porque es honra y es honor y Moisés y Josué conocieron al Dios que es su estandarte al Dios que peleó contra Amalel que los quiso destruir en un momento de vulnerabilidad al Dios que los sostiene querida iglesia Dios los quiere llevar a conocer a Jehová Nisi a mi estandarte el Dios que nos levanta hoy es tiempo de levantarnos y que pasa cuando las manos se cansan porque si las manos se cansan nuestras manos se cansan porque cuando soy débil Él me hace fuerte y porque soy humano cuando las manos de Moisés se cansaron tomaron una piedra y lo sentaron y saben ustedes quién es nuestra roca Jesucristo Él es nuestra roca el fundamento y esta iglesia tiene que sentarse sobre el fundamento de Jesucristo sobre el fundamento de que Dios me levanta me sostiene y que Él es poderoso para vencer la misma muerte y lo sentaron allí y sus Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro dice que hasta que el sol se puso tenemos la sangre de Jesús tenemos el nombre de Jesús tenemos la palabra profética que es cada promesa que Dios les está dando y tenemos el salir a la guerra para levantar los brazos cuando los brazos se cansan es tiempo de dar una palabra de ánimo y de levantar los brazos del que nos rodea del que está en crisis del que está en tristeza es tiempo de reafirmar el amor entre ustedes como líderes como iglesia es tiempo de mostrar ese trabajo en equipo mientras Moisés peleaba en el plano espiritual Josué y los hombres de guerra estaban batallando y le decían no temas Moisés levanta ya tú los brazos dile a ellos que te ayuden que nosotros aquí hacemos los nuestros y Dios les dio la victoria la batalla se gana queridos amigos como dice la palabra que la fe sin obras es muerte con oración y con trabajo saben que la Biblia nos habla de cuando el rey David estaba viejito y salió a la guerra y dice que él estaba cansado no estaba viejito no esa es versión Luisa yo me imagino que estaba viejito dice la Biblia que estaba cansado y que se levantó un gigante un soldado gigante con una espada que pesaba no sé cuánto y casi lo mata y cuando vieron los israelitas los soldados que por poco matan a su rey lo cogieron y lo llevaron y le dijeron David tú no vuelves a salir al campo de batalla por poco se acaba la luz de israel y lo cobijaron y le dijeron líder tranquilo tú no salgas vamos a pelear nosotros cuando el apóstol pablo estaba en el pasillo de la muerte ya se acercaba a sus días ya había dicho he peleado la batalla he corrido he peleado la buena batalla he ganado fue Timoteo a cobijarlo y a sostenerlo en esos momentos iglesia el verdadero amor el verdadero discípulo Jesús la noche antes de ser entregado en angustia le dijo a sus discípulos vengan conmigo a orar se quedaron dormidos y no hubo quien levantara sus brazos en la noche más difícil de su vida querida iglesia es tiempo de levantarnos para conocer a ese Dios que es nuestro estandarte pero es tiempo de que algo produzca el Señor en ustedes a través de este proceso saquen a Malek de sus vidas saquen a Malek de la retaguardia de la iglesia fortalezcan a los débiles a los cansados a los enfermos no permita que a Malek se mete porque haya quejas no abra puertas no murmure que que pasó que porque el Señor hermano el día que usted esté en el cielo le pregunta yo sé que le contesta mientras tanto entendamos que Él es bueno y que para siempre es su misericordia que dice el Señor hagan espadas forjad espadas lanzas de vuestros asadones lanzas de vuestras oses y diga el débil fuerte soy diga el débil ¿qué? fuerte soy son fuertes por lo cual el amor por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte corran no se detengan por tanto ustedes mirando alrededor suyo tan grande nube de testigos desfójense de todo peso y del pecado que los asedia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumidor consumador de la fe sean libres acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu serviz y el yugo se pudrirá a raíz a causa de la unción es por fe porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es nuestra fe por su sangre querida iglesia porque ustedes le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte y lleven su carga porque él dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo los haré descansar vamos a colocarnos en pie en esta noche la presencia del Señor está en este lugar levanta tus brazos al cielo iglesia y empieza a clamar a tu Dios con todo tu corazón él es tu estandarte él es el que te levanta el que te sostiene él es el que derriba tus enemigos búscale ahora con todo tu corazón iglesia tú sabes orar levanta un clamor que llegue hasta el cielo dile señora que estamos en esta noche te necesitamos Dios si tú oras en lenguas empieza a orar en otras lenguas empieza a buscar al Señor con todo tu corazón empieza a buscar el rostro de Dios en esta hora levántate Señor por nosotros Señor levántate porque nuestros enemigos quieren devorarnos quieren destruirnos pero tu peleas tú peleas eres poderoso gigante hoy yo quiero invitarte a que te postres delante del Señor hoy vamos a postrarnos delante de Dios dobla tus rodillas hoy vas a olvidarte de las personas que están a tu lado y esta es una noche de clamor yo no sé si tú has clamado como cuando necesitas tienes delante de ti una necesidad muy grande como clamarías tú si hoy de esta oración dependiera la vida de tu hijo si de esta oración dependiera la vida de tu familia de tu casa hoy vas a sacar a Malek de tu vida tú no puedes seguir en la retaguardia de esta iglesia quizás tú estás vulnerable quizás tú estás débil en la fe quizás te encuentras allí enfermo y el enemigo ha venido a robar la bendición quizás tú le has abierto la puerta a la Malek hoy tú vas a decirle Señor pelea por mí Señor sálvanos aquí estamos sálvanos tú eres mi bandera Señor ve delante de nosotros Dios ve delante y danos la victoria oh rabarabarabarabash todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para bien oh y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien y si tú sabes que en tu vida tú has abierto puertas a Malek hoy vamos a renunciar porque hoy a Malek se va a ir de nuestra casa de nuestra iglesia en el nombre de Jesús yo quiero que hoy ores conmigo Señor Jesús en esta hora yo clamo por tu presencia clamo a tu preciosa sangre hoy yo renuncio Señor a todo espíritu de Amalek hoy renuncio a toda debilidad espiritual a todo cansancio hoy renuncio Señor a mi fe que ha decaído que está enferma Señor hoy yo cierro la puerta al devorador a lo que ha venido a robar a matar y a destruir Señor en esta hora por tu sangre preciosa yo echo fuera al enemigo de mi vida lo echo fuera en el nombre de Jesús corto toda alianza espiritual con ese espíritu de Amalek corto toda alianza espiritual y lo echo fuera fuera en el nombre de Jesús y vas a colocar tus manos hoy sobre tu cabeza como si fueran las manos de Jesús como un acto de fe vamos a orar pidiéndole a Jesús que su sangre preciosa rompa el yugo hoy de tu vida dile Señor rompe el yugo dile Señor yo echo fuera de mi vida por tu sangre preciosa se va todo desánimo se va todo cansancio se va todo desaliento se va todo temor en el nombre de Jesús se va Señor toda incredulidad se va todo pecado de mi vida ahora en el nombre de Jesús Señor yo no quiero estar más en la retaguardia levanta mi fe levanta mi Espíritu Santo y alista mis pies para la batalla alista mis pies para la batalla dile Señor hoy me afirmo en tu palabra hoy me afirmo en la roca que es Jesús y te pido Señor que tú me levantes en el nombre de Jesús vamos a colocarnos de pie ahora levanta tus brazos al cielo y dile Espíritu de Dios aquí estoy levanto mis brazos a ti porque cuando soy débil tú me haces fuerte en el nombre de Jesús y Señor hoy yo me preparo para la batalla hoy yo me preparo para echar a Malek fuera fuera de tu iglesia fuera del disipulado fuera de cualquier miembro de esta iglesia Satanás tú te vas en el nombre de Jesús hoy declaramos la guerra al enemigo y declaramos que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero inmolado porque yo he sido redimido porque yo he sido justificado justificado porque yo he sido separado para Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús suya Señor yo voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es suya Señor declara la iglesia levanta tus brazos y dile Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es suya Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es suya Señor voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es suya Señor y hoy vas a decirle Señor Jesús cuenta con mi vida Señor yo quiero pelear tus batallas tú peleas las nuestras y nosotros pelearemos las batallas de nuestro Dios Señor hoy nos levantamos úsame dile Señor úsame dile Señor aquí estamos úsanos como iglesia Señor que venga un ensanchamiento de nuestra fe un ensanchamiento Señor en nuestro espíritu Señor lleva este equipo esta iglesia a otro nivel de fe de conquista Señor lleva a los Dios a levantar los brazos de sus pastores a levantar los brazos del liderazgo Señor y a estar peleando como nunca antes Señor sácalos Dios sácalos a conquistar esta tierra Señor y que no se detengan en el nombre poderoso de Jesús me gustaría que el equipo de dos se viniera aquí al frente me gustaría que el pastor Mauricio viniera un momento acá que viniera Hanna que viniera Samuelito y hoy vamos a levantar sus brazos vamos a levantar los brazos de esta familia pastoral los brazos de la pastora Connie de ellos vamos a decirles pastores aquí hay una iglesia que no solamente va a orar va a pelear quiero que extienda sus brazos hacia ellos y que los dos se levanten los brazos vengan los dos se levanten los brazos de sus pastores y vamos a orar por ellos Padre en esta hora levantamos los brazos de la familia pastoral del pastor Connie de la pastora de la pastora Connie del pastor Mauricio y en el nombre de Jesús Señor te pedimos que venga un renuevo de tu espíritu que tú renueves sus fuerzas Señor que tú renueves el vigor Señor mira Padre en esta hora coloca esta familia en el hueco de tu mano nada les faltará nada Señor tú levanta los brazos de la pastora Connie Señor tú levanta sus brazos y tú le das la victoria Señor tú Señor estás peleando por ella y el Dios todopoderoso Jehová Nisi que levanta bandera delante de nosotros se levanta sobre ellos y sobre esta iglesia Señor esta iglesia crecerá y se multiplicará como nunca antes Señor tú traerás tu respaldo traerás las finanzas traerás el avivamiento traerás Señor las almas tú despiertas el espíritu de esta iglesia para la conquista Señor para conquistar para poseer para levantarse Padre y hoy en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me has dado alto y encadeno todo espíritu de engaño enemigo de toda justicia hijo del diablo que torpedea la obra de Dios lo entamos lo encadenamos y lo lanzamos a lo profundo de la mar y declaramos Señor que esta iglesia se levanta que esta obra se levanta y que resplandecerá y grandes cosas harás tú con ellos Padre en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quisiera saber si hay alguien enfermo que venga aquí al frente mi esposo va a orar por ellos vamos a ungirlo con aceite si hay alguien que esta enfermo hay una unción de sanidad en estos tiempos una unción de resurrección y la muerte ni la enfermedad tiene poder amén Padre en esta hora busque hoy su sanidad dile Señor sáname Señor tócame dice la palabra si tan solo tocara el borde de su manto seré sano Padre hoy en el nombre de Jesús y por la plenitud de la sangre del Cordero y Molado de Dios atamos y encadenamos toda enfermedad todo dolor Señor en el nombre de Jesús y le echamos fuera de cada cuerpo fuera de cada vida en el nombre de Jesús hoy reprendemos la enfermedad hoy reprendemos la enfermedad y declaramos Señor que tú traes sanidad a cada vida y a cada corazón Señor sana hoy del alma del espíritu el sana hoy del pecado también el sana del pecado si tú estás atado a una raíz de pecado y sabes y sabes que tu enfermedad tu dolor tu depresión tu tristeza es fruto de tu pecado hoy tú vas a decir Señor yo renuncio a mi pecado y declaro que soy un hombre nuevo una mujer nueva en el nombre de Jesús hoy declaro Señor que tu palabra me levanta que tu palabra me da la victoria Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Señor quiero invitarlo a que allí donde usted se encuentra tome su ofrenda hoy vamos a honrar al Señor con nuestros bienes Amalek escúcheme un minuto Amalek robaba las finanzas Amalek robaba el trabajo del pueblo de Israel ellos cultivaban y trabajaban y todo venían los amalecitas y arrasaban si tú has echado Amalek de tu vida quieres echarlo tú vas hoy a tomar tu ofrenda tus diezmos y vas a honrar al Señor con las primicias de tus bienes no sé pastor si hay un código QR número de la cuenta pero usted va hoy también a obedecer al Señor y a honrarlo con sus ofrendas y sus diezmos Amén ahí está Amén prepare su ofrenda me dicen que el datáfono ya está listo arreglado tome su ofrenda y levántela al cielo con fe saben que en estos momentos donde la economía del mundo tiembla y 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 Gracias.